muy bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos desde el rancho la esmeralda en enamorados a continuación vamos a presentarles algunas novias que están preñadas se les ha colocado embrión de la raza guir ya se oye bien amigos vamos a presentar la primera novilla que está disponible se le ha colocado embrión cuéntanos don jovel algunos detalles sobre esa que vemos en cámara es una novilla media sangre ella tiene guir con holte y es la 915 y ella está preñada con embrión guir puro de zanzajo en una vaca tabú muy bien amigos le presentamos la primera novilla disponible la cual está preñada cuéntanos don jovel algunos detalles sobre ésta es una novilla media sangre tiene el padre con vaca holte es la 915 muy bien amigos le presentamos la primera novia disponible que está preñada habla de don jovel algunos detalles sobre ésta ella es una novilla media sangre es de padre gir con vaca holte para reservarla como pueden hacer los amigos y bueno esta se vende así preñada y pues si la quieren reservar pues comuniquen conmigo y ahí hablamos verdad las condiciones del negocio cual sería el número de contacto 60 22 24 98 muy bien también tiene whatsapp disponible amigos así que pueden contactarlos veamos la siguiente novilla disponible muy bien amigos acá está la segunda novilla disponible muy bien amigos acá les presentamos la segunda novia disponible la cual está preñada abrenos don jovel algunos detalles sobre ésta es una novilla media sangre ella tiene un encaste de gir con bronbis es la 839 ella tiene un embrión guirpuro el padre de la cría es zanzao en una vaca baleoro el parto de ella está programado para el 5 de febrero del 22 este está disponible así que recuerden amigos este pueden contactarlo al al más 503 60 22 24 98 una novilla con un buen desarrollo buen sistema mamario muy masita y lo mejor la cría que ella va a tener verdad que es un embrión la ponemos a disposición de los clientes les presentamos la tercera novilla que está preñada en venta vea vamos a saber algunos detalles a continuación es una vaca ya para segundo parto es la 417 ella tiene un encaste de 3 cuartos gir por un cuarto bronbis está preñada de un embrión gir puro el padre zanzao por vaca tabú vamos a ver un poco amigos de la siguiente novilla la cual está preñada a continuación tenemos una novilla media sangre ella es hija de toro gir con una vaca bronbis es la 839 ella está preñada con embrión gir puro de zanzao en una vaca jaguar el parto para ella está programado para el 27 de abril del 2022 otro detalle que la cría de ella es sexado con hembra ajá háblenos un poco sobre eso don jovel para que los amigos puedan entender un poquito que es de que el sexado es de que la bueno en este caso es una hembra verdad este el cliente va seguro pues que le va a tener hembra no va a estar con aquella incertidumbre que si va a ser hembra o va a ser macho verdad ya va a estar con aquella incertidumbre que si va a ser hembra o va a ser macho verdad y otro detalle que es bueno la genética de zanzao ya se sabe verdad que es de lo mejor si el cliente como hay varios que a veces tienen dudas de la transparencia de lo que está hablando verdad este al nacer la cría se puede hacer una prueba de ADN para confirmar si es verdad lo que se está vendiendo verdad si alguien se la pide y el quiere hacer se la puede que se la haga con gusto porque aquí le vendemos al cliente lo que es no le estamos dando mentiras ni nada verdad por si las dudas como algunos he visto unos comentarios ahí de que dicen que nada que ver que no se que acá no se trata de engañar al cliente ni nada acá es más el que quiere comprar que compre verdad es algo voluntario y todo pero yo mi deber es decirle las cosas tal y como son si así le parece bueno y si no pues no se hace el negocio verdad está bien bien amigos les presentamos la siguiente novilla a la cual están grilladas don joven nos va a contar algunos datos muy importantes para todos ustedes para que se enteren díganos don joven tenemos una media sangre ella es una guirolando tiene un 50% guir 50% holten es una novilla que está preñada con bueno el número de ella es la 856 está preñada con zanzao en una vaca valeoro también es sexado verdad ella va a tener una hembra que interesante don joven que lleva dos cosas buena genética en la cría y la madre verdad y así ahí el cliente va este pues lleva la ventaja de que lleva una buena novilla que es una guirolando con buena genética y la mezcla de guir con holten que es lo mejor verdad y y y y y